Mientras que en la selección peruana cobraba un salario estratosférico de 3.7 millones de dólares por temporada, Ricardo Gareca podría aspirar a percibir un pago anual de 500 mil dólares si es que en un futuro cercano regresa a Universitario de Deportes para reemplazar a Jorge Fosati. Por más que la llegada del experimentado director técnico uruguayo haya caído como anillo al dedo durante esta primera etapa del campeonato, con algunos resultados de suma importancia, para nadie es ninguna novedad que en estos últimos partidos los cremas han caído en rendimientos y por ello son las derrotas consecutivas que consiguieron frente a Independiente Santa Fe y Sport Huancayo. Es básicamente por dicho motivo que ciertos rumores y comentarios vienen dando a conocer la chance de que el Tigre Gareca vuelva al primer amor que le abrió las puertas del fútbol peruano hace 15 años. Y ante ello se ha conocido que podría obtener un salario de medio millón de dólares anuales, el mismo monto que percibía hasta hace unos días en Vélez. Claramente el sueldo que ganaba estando en el equipo de todos es imposible para cualquier club peruano por más billetera que se tenga. Así que la propuesta administrativa y el proyecto deportivo es lo que más pesaría en una decisión de tal magnitud. Es cierto que por el momento tan solo son rumores y ciertos comentarios los que podrían acercar a Ricardo Gareca Universitario de Deportes. Pero como bien dicen por ahí, en el fútbol todo puede suceder. Y más aún en un equipo grande en donde los resultados son los que mandan cada fin de semana. Y la confianza de los jugadores hacia el comando técnico se encuentra en constante evaluación por diversas situaciones que se viven en el día a día. El crédito que tiene Jorge Fossati aún da para rato en ATE. Y vaya que al margen de los dos últimos partidos, los merengues han dado un importante salto de calidad que les ha permitido resurgir en juego y resultados que los mantuvieron en la intensa pelea por la obtención del título del torneo apertura. Y debido a ello es que no cesarán en su anhelo de luchar hasta el final por el campeonato nacional. Básicamente la idea del Tigre Gareca es como un as bajo la manga ante cualquier situación inesperada. Ya que el DT argentino se encuentra libre tras su paso por Vélez, en donde tuvo que renunciar al no sentirse apto para continuar. Y en el que de seguro se tomará un tiempo para seguir dirigiendo. En cuanto al aspecto económico, claramente no va a percibir nunca más el millonario salario que tenía en la blanquirroja, ya que dicha época de bonanza ya pasó. A menos de que sorprenda a todos y vuelva a agarrar una selección en un futuro. De todas maneras, las puertas del fútbol peruano siempre estarán abiertas para un profesional que supo hacer historia en nuestro país. Y del que seguro muchos clubes estarían recontra interesados en fichar. Aunque solo algunos corresponderían a los diversos pedidos del Tigre en cuanto a la formalidad de los manejos administrativos y deportivos. Algo que no se vio más en Videna con el presidente Agustín Lozano al mando. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que Ricardo Gareca sería una muy buena opción para universitario de deportes en caso de que Jorge Fosati tenga que dar un paso al costado? Te leemos en los comentarios y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.